El niño confirmaron la captura de un hombre que estaría relacionado con el asesinato y posible abuso sexual de la menor Jennifer Ortega Gil, de 9 años de edad, víctima de la violencia en el municipio de Colón, Génova. En un hecho lamentable, en el municipio de Colón, Génova, Vereda El Llano, corregimiento de Villanueva, fue asesinada a una menor de 9 años y lesionada con armas contundentes, la abuela de 72 años. La Policía Nacional inmediatamente desplegó todas sus capacidades de inteligencia, investigación criminal, todo bajo la coordinación de nuestra Fiscalía General de la Nación. En estos momentos tenemos un grupo estratégico en esa zona, determinando los responsables, las causas de tiempo, modo y lugar de este homicidio de la menor. En el hecho, la abuela de la menor resultó con graves heridas, producto del ataque con arma blanca. El gobernador de Nariño rechazó el hecho que se presentó en esta zona del norte del departamento. Nuestra solidaridad y condolencias con los familiares de la niña Jennifer Alexandra Ortega Gil, vilmente asesinada en la vereda Los Llanos, del municipio de Colón, Génova. Repudiamos este hecho y confiamos en que las autoridades se encuentren a los responsables de este año. Y esperamos que la señora Gavina Gaviria se recupere pronto. Como gobernador, como padre de familia, como ciudadano, convoco a los mariñenses a proteger la vida, en especial en defensa de los derechos de los niños y niñas de nuestro departamento. Medicina Legal entregó el cuerpo de la menor en las últimas horas. El funeral se realizó en su natal Villanueva, corregimiento de Colón, Génova. La abuela de la niña se recupera de las heridas en el Hospital Eduardo Santos de La Unión.